...comenta, y entonces ella, solo lo oyen ellos dos. Predicador, predicador. Es una voz del pasado. Es una voz del pasado. Es un momento sobrecogedor de cómo está rodado, se cierra la puerta. Yo quisiera hacer incidencia también en la negruna de los interiores, que ya era Sin Perdón. Todos los interiores son muy negros. Sin Perdón es todavía más negro que esta película. Pero fíjate donde está la Hood, cómo son la casa de ellos, las cabañas, todo eso es un mundo lúgubre, espectral, terrible. En cambio, solo cuando sales y ves la luz plateada por la nieve, hay como algo de vida, ¿no? Entonces, la dimensión ya de la oscuridad va avanzando ya en Sin Perdón, que acaba, digo, va avanzando en Críate Pálido, que acaba en Sin Perdón. Eso no hay duda. El fotógrafo de la película es Bruce Soutis, pero el operador es Jack Green, que es el operador de... Es el que luego será el iluminador de las películas siguientes. El iluminador de las siguientes películas y particularmente de Sin Perdón. Decía Richard Barton, que he leído yo por ahí, aparte de otras muchas cosas muy favorables a Clint Eastwood, que era el único divo actor del cine americano que cuando se había convertido en su propio director se había encargado de oscurecerse en la iluminación el 90% de sus primeros planos, sobre todo de interiores, lo cual es una cosa muy curiosa, porque cómo Clint Eastwood ha ido... Ya, pero de todos modos hay que reconocer que él se busca unos personajes suficientemente míticos, como para que aunque se oscurezca... Sí, pero son unos personajes míticos que van en contra, digamos, de lo habitual tópico en Hollywood, pero en todos los órdenes, porque va incluso en contra del prototipo machista que él había creado como intérprete en otras películas. Va rompiendo a lo largo de sus películas, incluso pone en cuestión muchas veces... Sí, él es una personalidad ideológica muy rara, ¿no? No es un hombre que uno pueda adivinar a partir de sus películas qué es exactamente lo que piensa sobre la vida y sobre sus propias historias. A mí me parece un personaje realmente curioso dentro del cine de hoy, ¿no? Porque a lo largo de su filmografía, tanto como actor, como productor o como director, hay una evolución extraña, ¿no? Yo diría que no hay... O sea, una redención. A mí me parece que hay como una búsqueda de redención. Evidentemente. De personajes, de películas. No sé si de redención, desde luego hay una búsqueda, esto está claro. Como muy bien sabéis, sin perdón incluido, Clint Eastwood es muy odiado por un determinado sector de la afición, ¿no? Como director, es decir, sin perdón a pesar del éxito grande que tuvo, tanto comercial como crítico, los Oscars, etcétera, etcétera. A mí me encanta sin perdón, ¿no? Me parece una película estupenda. Pero tiene muchos detractores, ¿no? Porque yo creo que él es confuso y misterioso y no se deja aprender fácilmente. Es decir, que es muy difícil entender que alguien haga una película tan personal como es El Ginete Pálido, tan culta como de alguna forma es Cazador Blanco, Corazón Negro o Bert o Sin Perdón y que al mismo tiempo haga esa película que hizo con Charlie Sheen, que no sé cómo se llamaba. El Principiante. El Principiante, ¿no? Y que haga algunas películas que hace entre medias, que son unas películas muy raras y toda su trayectoria como Harry el Sucio, las películas de este género. O sea, yo creo que es un personaje muy rico, pero al mismo tiempo ambiguo y... Imprevisible. Imprevisible y difícil de situar, ¿no? Y nada, y nada, y nada. Y así es su estilo. Y por eso, y además, en cada una de sus películas, por lo menos en las más importantes, aparte de estarse poniendo en cuestión a él como prototipo, está poniendo en cuestión la América de su tiempo en cada película que hace. O sea, yo lo digo además porque como lo he recuperado, al revés, rebobinando, o sea, he podido ver muy bien cómo se iba oponiendo a sí mismo y sobre todo al sí mismo que había dado como actor en películas de otros, de otros a los cuales adora, porque su cariño y respeto por Don Sigel y por Sergio Leone es evidente. A los que está dedicado a Sergio Leone. Y lo ha demostrado siempre. Pero él, explicando en una entrevista por qué dedicó esta película a Sergio Leone y a Don Sigel, decía que era simplemente porque eran dos directores o dos amigos con los que había trabajado durante muchos años en momentos muy importantes de su vida, pero que creía que Sin Perdón no tenía especialmente nada que ver con Sigel ni con Leone. Y yo creo que es un poco verdad. Es decir, hay influencias, como muy bien ha destacado Eduardo en la presentación, hay influencias de todo el mundo porque lo que sí parece evidente es que es un cineasta culto, un cineasta que cuando le hablan en una entrevista de Maydard Lein Clementine, de Pasión de los Fuertes, sabe perfectamente a qué se refieren y por qué le están relacionando Sin Perdón con Pasión de los Fuertes, pero a pesar de ser un cineasta culto, él es un hombre que reivindica un tipo de cine personal y distinto del que han hecho sus maestros. Y no tiene nada que ver. Yo te diría que si tuviera influencias mucho más grandes que Leone y mucho más grande que Donald Sigel, incluso que John Ford, sería Wellman con Incidente en Oswald. Esas películas nocturnas son las que yo creo que más le han marcado. Yo creo que eso hablabas tú en aquel viejo artículo de ABC que... Y no notáis en esta película, en el Cinete Pálido, la clarísima huella de Kurosawa, por ejemplo. O sea, no notáis, independientemente, tú lo has dicho antes casualmente, casi lo de los siete... Del Kurosawa de Ran. Magnífico. No, y del Kurosawa de los siete samuráis. O sea, esa primera secuencia de un vigor extraordinario. La secuencia de los títulos. Me parece una secuencia espléndida, absolutamente. Cómo juega con el sonido y con el montaje de los que se van acercando a destruir el poblado. Es una secuencia típica al ataque al poblado de los bandidos de Kurosawa. Pero es parecidísima. Y cómo juega con el montaje de los mineros que están en el pueblo. El montaje en progresión dramática. El montaje en progresión. Y luego, no me parece casual, él llega a salvarlos como si él fueran los siete samuráis en uno solo. Y al mismo tiempo, los siete magníficos que tú decías, los siete malvados son un poco los siete samuráis. Pero contra un plano. O sea, que sí, esto tiene hasta muy punto. Y claro, no hay que olvidar que los siete samuráis tuvieron que cuelan western los magníficos de John Storius. Es que lo terrible de esta película... Pero yo lo veo más en Wellman. Yo lo veo más... Yo creo que tiene mucha razón. Es un recuerdo muy visual en el incidente en Oxbow de William Wellman. Pero yo puedo estar de acuerdo porque y Man, y Ford y todos los que podamos citar, pero es un cineasta misterioso, confuso, confuso en el buen sentido de la expresión que es inaprensible en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, esta es un remake, nos guste o no, de Raíces Profundas. Pero con eso se quedó la gente normal. Es decir, pero es algo más. Es algo más. No solamente porque le da la vuelta, sino porque introduce temas... Es que no es un remake, es una reinterpretación en cuento gótico de Raíces Profundas. Pero Raíces Profundas era una película muy luminosa, mientras que esta es una película totalmente... Es de la vuelta, es de la tenebrosa y mortecina, ¿no? Y a eso voy. Es decir, que él coge cualquier tipo de estos modelos, incluido Wellman, y aporta algo propio, algo distinto. Porque en esta película hay, por decirlo de alguna forma, tres secuencias que para mí destrozan cualquier referencia y la conducen inevitablemente a Ismael. Primera secuencia, la asamblea, la asamblea de los niños. Eso es de una profundidad de sentimiento político de lo que es la democracia popular americana asamblearia, presente ya en los primeros tiempos, insólito, en un cineasta primitivo, por decirlo de alguna forma, en un Harry el sucio, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hay detrás de ese personaje que ha sido alcalde de Carmel por las razones que sean? Parece que por razones propias, por decirlo de intereses propios, aunque lo hiciera bien para ser como alcalde. Hay algo así. Pero es que hay dos secuencias misteriosas y hermosísimas. La primera secuencia es cuando se encuentra con Meghan en la noche en el bosque y Meghan, la niña, le declara el amor. Hay casi toda una filosofía, una teología moral, casi casi la de C.S. Luis de Tierras de Penumbra cuando dice hay que esperar, vas a encontrar otro hombre. Aparte de la imaginaría de ese bosque, casi un bosque encantado, misterioso, donde se encuentra en mitad de la noche una niña al borde de ser mujer y un fantasma, un héroe solitario concretamente. Pero no digamos... Es el sitio en donde ella ha enterrado al perro y ha hecho la invocación a la invocación al fantasma. Y ha dicho esa es tierra sagrada. Y luego la secuencia que tú has añadido anteriormente, la secuencia en la que Sara, la madre de Meghan, va a confesarle su amor y va a decirle que se va a casar con un hombre porque ella no puede soportar que un hombre la abandone como le ha abandonado anteriormente y le da un beso en un momento para que no se pueda arrepentir toda la vida. Pero hay todo un juego de miradas, una planificación de campo contra campo que dota esa secuencia de una profundidad, de un nivel de emoción, de una subterráneidad de sentimientos que destroza cualquier posible tipo de referencia. Es decir, que existen todas esas referencias por supuesto, pero que la película es, lo he dicho en la presentación y me ratifico, muy Eastwood en el sentido que decía Fernando. Es decir, misteriosamente Eastwood. Hay un cineasta que sería prodigioso que alguien lograra desentrañar a lo mejor nos faltan todavía más películas y cito la última porque desconozco los fuentes de Madison County pero Un Mundo Perfecto es una película extraordinariamente compleja. Y buenísima. Es decir, sobre el desamparo de los seres humanos. Y tremendamente incomprendida. Por una parte, sí, sí, por una parte niñista. Claro, pero tampoco Eduardo, tampoco fue comprendida. sin par, como ha triunfado con Sin Perdón, hace una película como Un Mundo Perfecto que es como darle una bofetada al mundo de repente y ahora voy a contarles otra cosa que no tiene nada que ver con lo que le ha pasado. A mí me parece una broma extra y es una película verdaderamente estupenda, ¿no? Pero muy incomprendida. Es una película que no ha llegado. Pero Fernando, ¿qué es lo que le digo yo a Eduardo? También fue incomprendida el jinete pálido porque la mayoría de la crítica se quedó con un remake de Shane. Bueno, es un remake de Raíces Profundas, dice, no era eso. Yo creo que la línea del se va acercando ya no ya solo a Sin Perdón sino que eso le lleva a Freelance y es una película como negra, es una película ya de cine negro. Lo que pasa es que aquí con elementos fantasmagóricos que luego en Sin Perdón está todo muy aquilatado. Ya no necesita como aquí a lo mejor tres planos para contar una idea. Yo recuerdo que cuando Gene Hackman en Sin Perdón